Don Armando ¿Cómo va? ¿Bien? Acá le traje el barrito, se lo dejo acá Qué susto, nos hizo pegar Dame la mano, pico ¿Qué pasa? Mirá, yo no sé cuánto tiempo me queda Pero... Déjame que ordenen un poco mis ideas Pero qué decir tranquilo, me interrumpa Yo... Yo tengo que ser más responsable por vos alguna vez Y te voy a dejar el lavadero Quiero que seas el dueño ¿Pero qué estás diciendo? No, 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 no Yo... Puso a mi hijo y... Y me porté muy mal con vos Te lo quiero dejar a vos Lo que te corresponde, ¿sabes? Que no le digas nada a tu madre Y de... Vení Que esto quede entre nosotros No, 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 no Yo... V staffing